Recordemos cómo decir estos deberes del hogar, household chores. Recuerden que chores hace referencia precisamente a los deberes del hogar. Sweeping es barrer. I have to sweep the living room. Necesito barrer el salón o la sala. Dusting es sacudir el polvo. I always forget to dust the shelves. Siempre olvido sacudir. Washing dishes es lavar los platos. After dinner, I have to wash the dishes. Después de la cena, debo lavar los platos. Laundry es lavar la ropa. I do the laundry on Sundays. Lavo la ropa los domingos. Y mopping es trapear o fregar el suelo. Mopping the kitchen floor is a hassle. Fregar o trapear el suelo de la cocina es muy difícil. Es una paliza. Sigan para más.